Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a las noticias de hoy. La política estadounidense se agita con la noticia de que Robert F. Kennedy Jr. se postula para la nominación demócrata a la presidencia en las elecciones de 2024. Kennedy Jr., sobrino del icónico presidente John F. Kennedy, ha presentado su candidatura ante la Comisión Federal de Elecciones, desafiando al actual presidente Joe Biden por el liderazgo del país. Con 69 años de edad, la candidatura de Kennedy Jr. se considera una posibilidad remota para reemplazar a Biden en 2024, pero aún así ha causado un gran revuelo en el mundo político. Kennedy Jr. es el segundo candidato demócrata en anunciar su postulación a la Casa Blanca, uniéndose a la autora Marianne Williamson en la carrera por la nominación demócrata. La decisión de Kennedy Jr. de postularse para presidente es una sorpresa para muchos, ya que ha sido una figura relativamente discreta en la política estadounidense. Sin embargo, su legado familiar y su experiencia en asuntos de justicia social y medio ambiente pueden atraer a una base de votantes progresistas. Si me postulo, mi principal prioridad será poner fin a la fusión corrupta entre el Estado y el poder corporativo que arruinó nuestra economía, destrozó a la clase media, contaminó nuestros paisajes y aguas, envenenó a nuestros niños y nos robó nuestros valores y libertades. Juntos podemos restaurar la democracia de Estados Unidos, dijo. Por supuesto, Kennedy Jr. tendrá que enfrentarse a una dura competencia en la carrera por la nominación demócrata, incluyendo al actual presidente Biden, quien aún no ha declarado si buscará la reelección. Sin embargo, su postulación sin duda agregará un elemento emocionante a la carrera presidencial de 2024 y mantendrá a los espectadores pegados a sus pantallas mientras seguimos de cerca las últimas noticias sobre las elecciones en Estados Unidos. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.